La Junta de Andalucía, en su compromiso con la sociedad andaluza y su objetivo de frenar la pandemia del coronavirus, ha realizado un total de 976 obras de mejora y construcción de centros de salud y hospitales por toda Andalucía. En este sentido, el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, ha visitado este miércoles las nuevas instalaciones del Hospital Infantil Virgen del Rocío. Y, por supuesto, esta modernización del Hospital Infantil, que, como decía, cumple esos 50 años, con esas nuevas urgencias pediátricas, a las que hemos dedicado 1.300.000 euros, si no me sabes, las cifras no se me han olvidado. La nueva área quirúrgica que estamos ahora mismo inaugurando, que es 4 millones y medio, en definitiva casi 6 millones, pero en total, prácticamente en este hospital, por encima de los 10 millones de euros lo que se ha invertido en la propia actualización, 11, 12 millones, estábamos hablando porque hay un ajuste de última hora, pero son obras que hoy mismo yo quería visitar y no nos da tiempo porque son en distintos hospitales dentro de este centro. De esta manera, Moreno ha señalado que el Gobierno regional está poniendo todos los recursos disponibles en materia sanitaria, tanto públicos como privados. Ponemos todos los recursos sanitarios públicos y privados al servicio de todos los andaluces. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos que utilizar todos, todos los recursos que existan en nuestra comunidad autónoma al servicio de los andaluces para evitar que la pandemia nos pueda superar. Si un andaluz necesita una cama o un servicio, lo podrá tener en el ámbito público y también en el ámbito privado. Si necesita una cama o una UCI, que tenga la seguridad los andaluces de que tendrán esa cama. Al concluir su intervención, el presidente andaluz ha pedido al Gobierno central que ponga todo su esfuerzo en agilizar el proceso de vacunación para poder salir cuanto antes de esta situación.